Hay que cuidarlos mucho y tener en cuenta que todavía hay personas que no lo tienen, que con la ayuda de COCO, del Gobierno de la República y naturalmente nosotros comprometidamente para honrar esa confianza, estaremos participando para que esos 150 campechanos que han pedido el apoyo, próximamente puedan también ser beneficiarios de este importantísimo programa.